Hola, soy Alex Cocío, el pastor de la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock. Bienvenido a esta emocionante experiencia de ser parte activa de la misión de Dios aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, Georgia, hasta llegar a lo último de la tierra. Y quiero invitarte a tomar con seriedad el desafío del Señor de ser un adorador que glorifica a Dios y da a conocer el Evangelio para que el mundo sepa y pueda adorar y dar gloria a Dios. En este módulo estamos estudiando cuatro lecciones que son el fundamento para edificar una iglesia que vive en misión local y global. La número uno que es Dios y su misión, la número dos Dios y su mundo, número tres Dios y su iglesia y cuatro Dios y usted. En la lección uno Dios y su misión aprendimos que Dios es el centro de todas las cosas y él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan por medio de Jesucristo y le adoren. Jesús estableció su iglesia y la comisionó para llevar su mensaje y bendecir a todos los pueblos. En la lección dos Dios y su mundo aprendimos que hay 7.5 billones de personas en el mundo y todos tienen necesidad del Evangelio, pero para 2.9 billones de personas el Evangelio no está accesible. El propósito más importante de cada creyente es adorar a Dios y cumplir así el gran mandamiento de amar a Dios ya que nuestro amor, nuestra pasión por Dios aumentará la compasión por las personas y nuestra adoración a Dios nos motivará a compartir nuestro testimonio. En la lección tres Dios y su iglesia aprendimos que la prioridad de la iglesia de cada creyente es adorar a Dios y la tarea principal es hacer discípulos de todas las etnias. La iglesia tiene una misión local y global. Vamos ahora a la lección cuatro. Espero que después de estas tres primeras lecciones Dios haya movido su corazón y el Espíritu Santo haya traído convicción de participar activamente en la misión de Dios. Recuerde que nuestra prioridad es ser adoradores de Dios y nuestra tarea principal es hacer discípulos de todos los pueblos o todas las etnias. En esta lección vamos a aprender el concepto de la personalización. Escucha con atención. Para ser efectivos en nuestra participación local y global tenemos que entender quiénes somos y descubrir cuál es nuestra tarea específica en el reino de Dios. Ahora viene una pregunta clave. ¿Cómo puede usted saber quién es y participar en la misión? ¿Necesita dejar todo y dedicarse a Dios estudiando en un seminario? No. Primero necesita reconocer que Dios ya le ha capacitado. En primer lugar le ha dado dones. Le ha dado intereses y recursos. Le ha creado con una personalidad. Le ha dado habilidades y talentos. Le ha dado experiencias de vida. Y ahora su tarea es descubrir cómo utilizar esas capacidades que ya tiene en la misión local y global de Dios. Todo esto le capacita para la misión. Veamos lo que la Biblia dice en cuanto a la manera en que Dios nos ha capacitado a cada uno. Romanos 12, 4 al 8 dice, El que exhorta en la exhortación. Además, 1 Corintios 12 también nos dice que Dios nos ha colocado como miembros con funciones diferentes en el mismo cuerpo. Es decir, en la iglesia. Veamos los versos 18 al 27. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos dones, intereses, personalidad, habilidades, experiencias que podemos usar para participar en la misión de Dios. Y todos, sí, todos, cada uno de nosotros somos singulares e importantes. Mira cómo traduce los versos 23 la nueva versión internacional. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. El verso 23, así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. El verso 25, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Gracias a Dios que todos tenemos una función en la iglesia y ninguno es menos importante que otro. Veamos ahora cinco preguntas que tenemos que contestar cada uno para tener una participación más efectiva. La primera pregunta, ¿cuál es mi don espiritual? Primera de Corintios 7, 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí tenemos un cuestionario de dones espirituales que te puede orientar en cuanto a cuál o cuáles son posiblemente tus dones espirituales. Esta es solo una guía y no es que sea infalible, pero te puede dar una mejor idea de cómo y dónde usar tus dones espirituales. Pide la guía a tu coordinador del grupo de conexión. Número dos, ¿qué es lo que más me apasiona? Colosenses 3, 23 dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo de corazón significa hacerlo con pasión. Dios te da capacidades especiales dadas por el Espíritu Santo. Estos son dones espirituales y la mejor manera de descubrir tu don es haciendo lo que te apasiona, con lo que te sientes bien y motivado a hacer. Puedes acercarte a alguno de los líderes de algún ministerio para decirle que quieres participar. Haz la prueba y ve cómo te sientes. Así descubrirás tu pasión. Pregunta número tres, ¿cuáles talentos naturales o habilidades tengo? Primera de Corintios 12, 6 dice, hay diversidad de operaciones. Dios te creó y te dio talentos y habilidades. Tal vez es cortar el cabello, jugar fútbol, mecánica, automotriz, construcción, medicina, enseñanza. Estas actividades las puedes usar para compartir el mensaje del Evangelio. ¿Te imaginas? Podemos crear una liga de fútbol de Upward e invitar familias que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Podemos hacer una actividad para la comunidad de cambio de aceite gratis y corte de cabello. ¿Te imaginas cómo crees que respondería nuestra comunidad? La pregunta número cuatro es, ¿cuál es mi personalidad única? Tal vez eres una persona extrovertida que puedes relacionarte con las personas fácilmente. Puedes aprender a compartir el Evangelio sin meterte en discusión de religión, sino hablar del amor de Dios por ellos y la obra de Jesucristo en la cruz. Tal vez eres una persona organizada que puede ayudar en la organización de eventos o programas. Tal vez eres una persona creativa manualmente y puedes ayudar en decoraciones para eventos, en ideas para enseñanza. ¿Te das cuenta? Tu personalidad Dios la puede usar. Cuando me convertí a Cristo, sabía que tenía que cambiar y traté de imitar al predicador que Dios usó para conocerle. Después de un tiempo me di cuenta que Dios me había dado una personalidad única y que no quería que fuera un imitador, sino que fuera quien Él me creó. Y así me sentí libre para ser quien soy y brillar con la luz de Cristo en mi personalidad única. Pregunta número cinco. ¿Cuáles experiencias en la vida me han hecho lo que soy? Dice Romanos 8.28 ¿Te has puesto a pensar que todas, sí, todas las experiencias por las que hemos pasado en la vida, por más dolorosas que hayan sido, pueden ser una plataforma para llevar el mensaje a las personas? Hay personas que por sus circunstancias dolorosas que les sucedieron, culpan a Dios y viven amargadas de la vida y renegando de Dios. Son desconfiadas de las demás personas porque alguien les dañó. El Señor Jesús conoce cada herida, cada dolor y todo el rencor y amargura que puede haber en el corazón. Y lo maravilloso es que Jesús puede sanarte y darle propósito a una de las experiencias dolorosas de tu vida. ¿Recuerdas al ciego del capítulo 9 de Juan? Los discípulos preguntaron quién pecó, éste o sus padres, para que naciera así. Jesús respondió, ni él ni sus padres. Él nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Te das cuenta? Puedes buscar y encontrar culpables de tu situación y, sin embargo, no te lleva a nada, sino al enojo y a la frustración. Saber que Dios puede glorificarse en tus circunstancias trae sanidad y propósito a tu vida. Pide al Señor que sane tu herida, tu dolor y que uses experiencia para su gloria. Estas cinco preguntas te pueden ayudar a encontrar tu lugar y actividad en la misión de Jesús. En la iglesia Nuevo Horizonte, queremos que puedas encontrar tu lugar y crecer en tu caminar con Dios, siendo un adorador y en cumplir tu misión siendo un testigo de Cristo. Si necesitas ayuda, no dudes en acercarte a alguno de los líderes. El director de Conexión Global, Rafael Canadá, ilustró encontrar nuestro lugar en el reino con la imagen de una autopista donde hay diferentes rampas de entrada. Si cortas el cabello, sabes mecánica automotriz, electricidad, medicina, construcción, cocinar, todo ello puedes usar como un medio para hacer la misión. Para muchas personas, su singularidad y la voluntad de Dios es un misterio, pero puedes conocer la misión para tu vida a través de tu singularidad, donde Dios nos tiene trabajando, estudiando, sirviendo. Ahí es nuestro campo de misión. Vivir una vida en misión con Dios te ayudará a tener éxito. Ahora tal vez te preguntas, ¿cómo puedo tener éxito en la misión? Primero, tengo que entender quién soy. Mi lugar de servicio se determina por dónde encajo yo. Lo que Dios quiso que yo fuera determinará lo que Él quiere que yo haga. Podré entender el propósito por el cual fui creado cuando entienda la persona que soy. No solo tiene que entender quién es, sino también descubrir cómo Dios le ha formado. La clave para conocer la voluntad de Dios es entender que Él nos usa con dones, intereses, personalidad, habilidades que Él nos ha dado y también las experiencias que nos ha permitido pasar. Todas estas cosas nos ayudan a descubrir la forma que Dios ha planeado para que estemos en misión con Él. Pero recuerda, la misión está no solamente dentro del edificio de la iglesia, sino mayormente fuera de ella. Ahora es más fácil encontrar tu lugar en el reino de Dios. Fíjese bien cómo Dios nos ha capacitado con nuestra singularidad. Es decir, Dios nos ha creado únicos. No hay otro como usted que pueda hacer la función que Dios quiere que usted haga. Su singularidad es una interrelación compleja de sus dones, sus intereses, su personalidad, sus habilidades y sus experiencias. Y en segundo lugar, su singularidad es irreprimible. Es decir, no es posible ser lo que usted es. Usted no debe ser una copia de alguien más. Usted es único. Usted puede y debe hacer lo que disfruta hacer y aplicarlo a la misión de Jesús. Dios le creó para disfrutar o hacer ciertas cosas para cumplir su voluntad y el propósito en su vida. En tercer lugar, su singularidad es integral porque impacta cada área de su vida y afecta todo lo que hace. Ahora todo comienza a tomar sentido. Dios le creó con singularidad. Eres único. Te ha dado dones, intereses, personalidad, habilidades y experiencias. Y todas ellas te ayudan a encontrar tu lugar en el reino de Dios. Esto es la personalización. Cada creyente es una parte del cuerpo que realiza una función única. Recuerda lo que dice la Biblia en Romanos 12, 4 al 8 y 1 de Corintios 12. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Entonces, encontramos tres principios muy importantes. Unidad. Cada creyente es miembro de un solo cuerpo. Diversidad. Cada creyente es un miembro capacitado por Dios con diferentes dones. Y la sinergia. Cada creyente unido a otro creyente realizando su función crean una fuerza mucho más poderosa. Resumiendo, tú eres singular en el plan de Dios. Él te creó y Él te ha dado dones, intereses, personalidad, habilidades y experiencias que te ayudan a encontrar tu función en la visión. No todos hacemos lo mismo, pero todos trabajamos para la misma misión en unidad y en diversidad, creando un impacto mucho más grande. ¿Estás dispuesto a descubrir quién eres y cuál es tu función en el cuerpo? Recuerda, es algo que te va a apasionar. No es solo una carga, aunque requiere compromiso y a veces sacrificio. Pasemos ahora al tiempo de discusión en grupo y compartamos lo que Dios nos ha hablado.